¡Hey! ¿Qué más parceros? Bienvenidos al límite con la Apache 2.0 En esta nueva sección para el canal lo que queremos hacer es llevar al límite las principales características de una moto Por eso en este caso con la Apache 200 2.0 queremos probar su ADN de carreras y el Slipper Closs La sacamos del asfalto, la metimos a la tierra y vamos a derrapar también Trajimos una moto que no tiene Slipper Closs y vamos a mirar las diferencias entre tenerlo o no tenerlo El derrape es el movimiento donde más se utiliza el Closs anti rebote así que vamos a darle parceros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, primeras sensaciones de llevar la moto con el Slipper Closs al extremo Lo primero que yo siento es que a diferencia de las otras motos que he probado derrapando Es que cuando bajo el cambio la llanta se bloquea o tiende a saltar, esta va parejita, parejita ¿Usted cómo siente la suya? ¿Se bloquea? ¿Se bloquea? ¿Se bloquea? ¿Se bloquea cuando usted entra a la curva algo más? ¿No? No, no, es más difícil de dominar Es mucho más difícil de dominar, en este caso pues que es una conducción un poquito más deportiva, en la ciudad eso ayuda muchísimo porque eso evita que las llantas se te bloqueen una curva, entonces si vos vas a entrar en una curva rápido, vas uno o dos cambios Y la llanta te bloquea, posiblemente te saque por encima En este caso nos le va a proponer algo, cambiemos de moto y me dice que sensaciones tiene con esta y yo le cuento que sensaciones tengo con aquella ¿Va o va? Va ¿A qué vinimos a montar? ¿A qué vinimos a montar? ¿Vieron lo que pasó? Yo, como estaba acostumbrada a la otra moto, cuando bajé el cambio se me empezó a bloquear y fue más difícil de controlar, tuve que parar porque estuve cerca de caerme, entonces ahí es donde está la importancia del hiper close y más cuando vos lo usas, entender la importancia de tenerlo, o sea realmente venía derrapando en esta entrada y la moto se me iba parejito de lado, en esta, ahí mismo bajé el cambio, sentí que la moto dice stand, y me tocó empezar a corregir, al final no pude controlar y se apagó, vamos a darle, segundo round ¡Vamos! 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 Es que en esa va uno mucho más fluido, bueno, ahora como el tirerero no ha dejado a ver mucho, estamos viendo las sensaciones de él y las sensaciones mías, lo que vamos a hacer es que acá, ustedes van a entrar en su moto y yo en la mía, vamos a entrar en segunda, vamos a bajar a primera de golpe, sin acelerar y sin nada, simplemente bajamos la cruza primera y con el pie del freno afuera, para que la gente vea la llanta de atrás como funciona, parece, vamos a darle. ¡Vamos! Ahí se siente realmente cuando uno baja el cambio, se siente como como se desplaza, vean. No sé si ven que eso no tira para ninguna parte, a diferencia de pronto de la XRE que lo hicimos ahorita, vuelvo y entro, esta parte está llena de huecos y aún así se mantiene, yo bajo el cambio y ella se mantiene perfecta. ¡Vamos! 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 ¡Otra vez y! ¡Oh, brutal! ¡Brutal! ¡Ayuda a profundizar! ¡Se tiene súper rico! Y realmente es un motor potente, fuerte, acelera durísimo. Ahí ves que yo no la aprieto mucho porque obviamente las llantas son muy lisas, son las originales y es un terreno muy difícil, entonces donde apriete mucho me voy. Pero aquí trato de apretar y se siente como empuja. Aquí abajo, ¡uh! Esta moto cruza demasiado rico. Hay que saber también que ella cruza muy rico, es por la suspensión, por el chasis y realmente no me hace un raro ni nada por el delipper. Ahí voy, ella va súper bien. ¡A ver acá! ¡Es una de los huecos! ¡Oh, súper bien! Las suspensiones calle B, una de las mejores marcas de suspensiones del mundo. Realmente, se siente. ¡Uf! Esta moto me tiene impresionado. si sienten como el motor sube de una parceros y aquí termina todo este día probando la potencia y el slipper clutch del apache 202.0 que por lo menos a mi me sorprendió vos que opinas si pues es un sistema muy chévere que se presta para usar bastante la motica exacto, es algo que funciona realmente en una conducción deportiva o en una conducción de emergencia si usted realmente baja un cambio donde hay un pantanero o donde hay un charco realmente el slipper clutch lo va a salvar de una caída y en una conducción deportiva va a hacer que sea mucho más divertido montar en moto te la vas a disfrutar mucho más, la vas a poder exigir un poquito más espero que les haya gustado muchísimo todo esto lo hicimos con fines académicos nada más para mostrar y comprobarles a ustedes como funciona y la diferencia en las palabras de nosotros sin tanto tecnicismo sino a lo que es y como funciona espero les haya gustado muchísimo si quieren que hagamos esto con alguna otra moto déjenmelo aquí en la caja de comentarios parceros y ahí nos vemos y ahí nos vemos luego Gracias por ver el video.